Hola, soy Jack, la nueva vicaria. Sé quién es usted. Espero que le guste aquí eso, un pueblo pequeño. La gente es gentil. Casi siempre. En 1556, aquí quemaron a los jóvenes en la hoguera. Gracias por traerme. No es nada. ¿Eres hija de la vicaria? Sí. Seamos amigas. Necesitas amigos aquí. Me enteré de lo que le pasó al reverendo Fletcher. Él se ahorcó en la capilla. Me dijo que las vio a las niñas y niñas. Acechan la capilla. ¿Hola? Así es como se interesó en las otras niñas. ¿Otras niñas? Mary y Joy se obsesionó totalmente con lo que le pasó a esas dos chicas. Cinco personas se esfumaron del mismo pueblo y a nadie se le hizo sospechoso. ¿Tú no piensas que algunos lugares están potridos? ¿Por qué quieres quedarte aquí? Creo que me enviaron por una razón. Si le dice a alguien, ¡el pueblo se irá en su contra! Si ve a las niñas en llamas, algo malo le va a pasar. ¡Mamá! 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 ¡Mamá!